Bueno, yo creo que para Punta Arenas significa mucho, yo creo que es el primer título que se gana en Punta Arenas. Primero por esta gran afición que siempre nos ha acompañado, que nunca nos ha dado la espalda. Quiero felicitar a Punta Leona que ha sido un digno rival, yo creo que ha sido campeón de campeones. Con eso le quiero decir todo, le ganamos a un buen equipo. Con un gran público que trajeron ellos desde allá de Punta Leona, ellos también felicitarlos porque nunca ofendieron, nunca dieron nada. Y yo creo que la fiesta es de todos, lo dijo Vladimir en el principio, somos Eula 6 todos y bueno, la honra y la gloria para Dios.